Música Así es señores, y viva México, como no, con esta bonita entrada musical. Estamos nuevamente en una emisión más, aquí para el Chino Noticias, en Canal 8 de MSTV. Y bien amigos, mi nombre es Fernando López y bienvenidos otra vez, como ya les dije, a este programa especial sobre las fiestas patrias. Bien, les vamos a dar un pequeño recorrido sobre cómo se dio el mito en San Rafael y en otras partes del Estado y desde luego del país, para que conozcamos un poquito más acerca de esta tradición. Y bien amigos, se acompañan en esta pequeña cápsula especial que hicimos para todos ustedes sobre el festejo de la independencia de nuestro país. Música Música Recordando a los héroes que nos dieron paz y libertad y un enfático viva San Rafael al final, el alcalde Héctor Lagunes Reyes dio el tradicional grito de independencia en la plaza cívica fundadores de San Rafael. Acompañado de su cuerpo edilicio y una abarrotada plaza, los sanrafuelenses celebraron la libertad de México. Música 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 Pero que se oiga fuerte ese aplauso para los alumnos del telebachillerato. Música 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 de San Rafael. ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Como mexicanos que somos vamos a entonar nuestro oricio nacional. ¡Viva México! Muy bien amigos, pues así estuvo el grito de independencia en San Rafael. Y bien, como saben, pues este año se celebró el 205 aniversario de la gesta heroica de independencia por aquellos héroes que nos dieron la paz y la libertad, donde fuimos prácticamente ya liberados del yugo español. Y bien, sin duda alguna han sido más de 200 años de cambios que han surgido en este país. Y pues ahora sí que no se nos olvide que lo mexicano no solamente es en septiembre, sino todo el año. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues con nuestros datos, siendo unos ciudadanos ejemplares y cumpliendo desde luego con nuestra sociedad y con nuestro país, para que seamos, o sea, un país mucho mejor. Y bien amigos, continuamos con este programa especial en el marco de las fiestas patrias. Y bien, les recordamos seguir nuestra página, nuestra fanpage en Facebook, que es www.facebook.com.de.chino.noticias. Así como nuestra página oficial en Canal 8MS. Y bien amigos, hoy vamos a presentarles un problema de salud que está aquejando a la zona, que es la llegada del Yigonguya. Y bien, nos hemos dado la tarea de hacer un reportaje especial en donde explicamos un poquito más acerca de esta enfermedad. Y desde luego sobre las acciones que se realizaron en una de las comunidades de San Rafael. Fue en la comunidad del Pital, en donde todos se unieron para hacer frente a este problema, el problema del mosquito que es el portador de este virus, que ya está llegando a esta zona de San Rafael y de Martínez de la Torre. Ven con nosotros y acompáñenos para que conozcas un poquito más acerca de las acciones que se están haciendo en contra del mosquito. Y ya está llegando a esta zona de San Rafael y de Martínez de la Torre. Con el fin de eliminar el mosco que causa el dengue y la chingonguya, ejidratarios de la comunidad del Pital se reunieron para fumigar por toda la comunidad. El producto, que fue proporcionado por la dirección del comisariado ejidal, quien la encabeza el ingeniero Sergio Dardo Grayet Contreras, así como la fundación Diciendo y Haciendo a C, se pusieron todos manos a la obra para evitar la propagación de este mosquito y así tener una comunidad saludable. Cabe mencionar que todos los transportes fueron proporcionados por los mismos ejidratarios de la comunidad. Enhorabuena por esta iniciativa. ¡Gracias! 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 Bueno y bien amigos, así como ven ustedes esas acciones que están emprendiendo los de esta comunidad del Pital, sin duda hay que hacerle frente a este mosquito que es el portador de esta enfermedad que ya está empezando a causar sus primeras víctimas en lo que es la zona. Y bien, pues vamos a conversar, no sé si antes recordamos los teléfonos que aparecen aquí en pantalla para que nos llamen todas sus sugerencias, sus comentarios, para que ahora sí nos hagan saber sobre qué es lo que quieren ver más aquí en este programa. Y bien, vamos a un corte y regresamos con más aquí en Canal 8. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!